Buenos días, mi ciudad hoy es el nombre del texto que el gobierno de Marcelo Ebrard distribuye a estudiantes de primaria en la capital. ¿Qué se puede encontrar en él? También podemos conocer mejor nuestras ciudades y sentirnos más orgullosos de ser capitalinos y nos dan ganas de seguir aprendiendo más. Para ayudar a que se mejorara el libro, propusimos que en algunos casos se explicara con más detalle la información. Por ejemplo, algunas preguntas de las actividades no se entendían muy bien. ¿Qué es lo nuevo de este libro? ¿Por qué es importante? Y soy breve. Primero, es el primero que yo conozco, que fue consultado con los niños. No probado, consultado, evaluado por, como lo acabas de explicar. En el libro de 131 hojas se invita a descubrir una ciudad que se califica como un lugar extraordinario para vivir. ¿Cómo funciona el metro de la ciudad? ¿Dónde están los bosques de la ciudad? ¿A qué o con cuántas ciudades conecta el aeropuerto de la Ciudad de México? Es decir, casi todo lo que está aquí de conocimiento sobre nuestra ciudad, nosotros lo tuvimos que aprender a lo largo de nuestra vida. Ustedes tendrán la ventaja de que aquí lo tienen. El libro servirá para que las nuevas generaciones conozcan y exijan sus derechos, dijo el académico Lorenzo Meyer. Cuando ellos lleguen a la edad adulta y que entonces se forme el círculo virtuoso, consciente de sus deberes, los exijan y la autoridad, consciente de que se lo van a exigir y de que tiene que seguir las reglas reales, las cumpla cada vez más. Así, la capital es una ciudad que dialoga diferente al resto del país pacífica, plantea en el prólogo el gobernante local quien presentó el texto en el Museo de la Ciudad de México. La edición se puede solicitar gratuitamente en el Museo del Niño. Al finalizar la ceremonia, Ebrard, su esposa Rosalinda Hueso, el secretario de Educación Mario Delgado y el propio Meyer firmaron ejemplares. El mandatario regresó caminando a su oficina. En Enfoque informa Martín Andrés Carreón.